Hola a todos, que ahora me ha gustado hacer un video de otro video Hoy os presento 5 curiosidades sobre Fernando el Niño Torres ¡Empezamos! Número 1 Empezó jugando de portero, pero cuando le dieron un balonazo en toda la cara Lo dejó para ser delantero Número 2 Con 19 años llega capitán del Atlético de Madrid ¡Qué joven! Y encima lo hizo bien Número 3 Desde que estoy haciendo este video Ha marcado 4 Bueno, ya no puede marcar más porque se ha retirado el fútbol y demás Pero marcó 4 goles en los Mundiales con España Número 4 Estuvo 2 años en 2ª División con el Atlético de Madrid Y como número 5, tristemente Nunca ganó la Liga Ganó Copas como Champions, Europa League, Mundiales y Eurocopas Pero nunca ganó una Liga, nunca Bueno, hasta aquí el video de hoy Y no olviden suscribirse, se les cuesta un poco más No olviden suscribirse, se les cuesta un poco más